Enkina Kyurek es un actor turco con una vida amorosa que es motivo de cientos de videos y publicaciones falsas diariamente. La realidad es que solo una de las mujeres que se mencionan sí tuvo una relación con él. Él es uno de los turcos más famosos a nivel mundial y ha trabajado en varias de las mejores series turcas, por lo que no solo se le han inventado un sinnúmero de relaciones, sino compromisos y matrimonios. Y es que la prensa, tanto en Turquía como a nivel mundial, no da crédito como el actor turco de 40 años no se expone con ninguna pareja, por lo que llegan a inventarle amores con cada una de las actrices turcas que han sido sus coprotagonistas. Desde Beren Saad hasta la relación inventada más famosa de todas, la de la actriz turca Tuba Büyüküstün, quien es para muchos de sus seguidores alrededor del mundo su pareja ideal. Y con quien compartió en la novela turca más famosa Karaparaj o Dinero Negroamor. La verdad, todo quedó en una impresionante química actoral. Lo que sí sucedió en esta exitosísima serie turca es donde Engin tuvo a la única novia y relación amorosa que en realidad solo fue confirmada por ella misma hasta el momento y ella es Tubana Turkay quien da vida a bajar en la serie. En una entrevista ella confirmó ser pareja del actor, lo que al parecer no fue del agrado de Engin a Kyurek, terminando a partir de ahí su relación ya que el actor debía mantener su vida totalmente privada debido al éxito de la novela que lo colocaba en la cúspide de su carrera. Publicar su relación según los productores de la novela Karaparaj acababa con la relación imaginaria que habían creado los fans de la novela entre él y Tuba Büyüküstün con los personajes de Omer y Elif, que eran la pareja sensación en Turquía y el mundo entero que comenzaba a ver las transmisiones. Y sin duda ellos eran la pareja que transmitía más amor de las novelas turcas en ese momento. Relaciones con actrices turcas como Jan Sudere, Beren Saad, Vestem Suozdemir y Tulin Yaskan, todas son solo rumores falsos. Y seguramente la lista continuará. Nos encantaría saber tu opinión al respecto, agradeceríamos tu comentario. Y es todo por hoy amigos, hasta la próxima. Chau!